Hola queridos televidentes de TV Diario, una vez más grabando este programa y con la mejor información hoy desde el parque de Bolívar, bienvenido Jesús a TV Diario. Gracias, la verdad que es un placer estar nuevamente transmitiendo con usted TV Diario Magazine informativo, recuerden que estamos a nombre de la finca agroturística El Palmar, kilómetro 22 y Baguia Alvarado, un lugar único, diferente y espectacular. Pero por supuesto Jesús, porque este sitio es un sitio que nos encanta, que podemos ir en familia con el esposo, con los hijos, que rico porque podemos disfrutar de la piscina natural, que es uno de los sitios que más me gustan a mí, la gastronomía deliciosa. Es especialista en natación, ¿no? Sí señor, claro que sí, yo fui nadadora, fui nadadora y me encanta, me encanta la piscina pero la piscina natural. Recuerden las reservas al 315-343-6496 o al 315-219-9958 El Palmar, único, diferente y espectacular. Pero re espectacular y ustedes no se lo pueden perder, invitadísimos para que vayan a la finca agroturística El Palmar. Pero vamos a empezar con toda la información el día de hoy y quiero contarles que ya se acerca la quinta versión de avistamiento de aves que se realizará en la ciudad de Ibagué en el mes de octubre, ¿cierto? Eso es algo muy importante porque ese es un futuro que si nosotros sabemos manejar eso aquí en la ciudad de Ibagué tenemos muchos senderos y ya unas rutas definidas porque tenemos hartos pajaritos, aves para nosotros mostrar. Claro que sí y pues hay que ir y apoyar este tipo de eventos que se hacen en la capital tolimense y pues lo hace Cortolima y Jorge Cardoso que es el director de Cortolima nos va a hablar sobre este evento que además contará con la participación de un fotógrafo internacional especialista en aviturismo que él se llama Adam Raifo. Raifo, así que televidentes veamos esta nota tan importante que les preparamos para todos ustedes los televidentes de TV Diario y Travesías Turísticas. Estamos muy complacidos porque tenemos la presencia del fotógrafo internacional Adam Reynoff el fotógrafo estrella de entidades tan importantes como National Geographic. En su paso por Colombia hemos logrado que venga a Ibagué a ayudarnos a promocionar la quinta versión del Festival de Aves del Tolima que se va a celebrar el 17 al 20 de octubre de este año aquí en la ciudad de Ibagué. A todos los colombianos, a los tolimenses los invitamos a esta quinta versión del Festival de Aves. Es una actividad de aprestamiento para las instituciones locales y regionales para poder lograr la financiación y el patrocinio de este importante evento de aviturismo. Las personas nacionales e internacionales en el departamento del Tolima cuentan con un dossier de más de 755 especies de aves que pueden ver en los cinco pisos térmicos que tiene el departamento del Tolima. Desde nieves perpetuas del Parque Natural Nacional Los Renovados hasta desiertos, áreas, zonas secas tan importantes como las que tenemos en Atagaima y Coyayma. Esa diversidad de pisos térmicos nos permite tener diversidad de aves. Esa es la riqueza que los tolimenses no reconocen y que gracias a esa estrategia implementada por nuestro plan de acción de Agua para la Vida podamos nosotros promocionar entre los campesinos y promotores turísticos de nuestro territorio. Vamos a tener del 17 al 20 de octubre un ciclo de conferencias, de experiencias de aviturismo. Vamos a tener talleres de fotografía, enseñarle a los ciudadanos, a los niños, niñas, adolescentes, a personas de la tercera edad a utilizar una cámara fotográfica para captar una buena imagen de un ave. Y sobre todo vamos a tener el concurso de fotografía y el intercambio de experiencias con aquellos avistadores de aves y ornitólogos que nos visitan para enseñarnos más de nuestras aves. Yo soy fotógrafo, la mayoría de naturaleza, pero también hago fotógrafos de arquitectura, destinos turísticos y viajar en general. Sí, voy a participar en la quinta versión del Festival de Aves este año en octubre. No estoy 100% seguro en este momento, pero voy a hacer lo que yo puedo para promocionar el avistamiento en Tolima. Es la primera vez en la feria, en el festival, pero no es mi primera vez en Ibagué. En febrero yo vine por, yo tenía un hueco de 24 horas y yo estaba pasando entre Cali y Bogotá y vagué en el mapa pensando, ¿qué está ahí? Vamos y pasamos un día allá y descubrí una cantidad de aves, muchos sitios para ir. Entonces decidí, bueno, de pronto vuelvo. Yo estaba en Cali en la feria en febrero, hablando con Tolima, preguntando qué están haciendo y qué quieren hacer. Y para ser una de las primeras personas para descubrir todo Tolima en esta manera, me ofrecieron eso y de una dije que sí. Continuamos originando TV Diario, el magazine informativo de la ciudad de Ibagué con toda la información, con todas las noticias para enterarlos a todos ustedes de lo que acontece en nuestra ciudad. Y bueno, llegó la nota de reflexión con nuestro director Jesús Eliezer Bonilla. Hoy les voy a hablar del Salmo 133, que es algo para que haya amor en familia, amor de pareja y cada día conservarlo más. Son tres versículos y nos dice de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, desciende sobre la barba, la barba de Araón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, los montes de Sion, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Son tres versículos muy hermosos para uno practicarlo a todos los días, para que haya amor de familia, amor integral de toda la gente que lo vea uno en la calle. Eso es muy bonito. Claro, hay que rescatar la unión familiar, el amor por el prójimo, el amor por uno mismo, ¿cierto Jesús? Y qué mejor que estos mensajes de reflexión que usted nos da. Muchísimas gracias y pues aquí mientras tanto vamos saludando a los niños que van pasando con sus papás y nos saludan de una manera muy efectiva y pues es muy agradable ver que la gente lo quiere a uno a través de este programa, el magazine informativo de toda la familia tolimense. Eso es gratificante. Yo quedo sorprendido con la calle y me saludan gente que ni siquiera conozco y pues a uno lo llena eso de regocijo y lo invito a seguir trabajando más en beneficio de todos los televidentes. Claro que sí, don Jesús, porque gracias a ustedes televidentes, pues seguimos aún vigentes aquí con este gran programa, con el magazine informativo de toda la familia tolimense como lo es TV Diario. Pues bueno, nosotros continuamos y entrando, continuando con toda la información que acontece en nuestro departamento y quiero contarles que Cristian Sánchez, el secretario de Desarrollo Económico del municipio, nos habla del Día del Tamal que se realizará el próximo 24 de junio. Eso va a ser algo muy importante, van a haber 17 empresarios en el Parque Centenario para que ustedes televidentes madruguen, a las 5 de la mañana van a haber promociones. El madrugón del tamal, el madrugón del tamal. Los televidentes que estén atentos, de 5 a.m. a 5 y 30 p.m. No hay disculpas para disfrutar de nuestro plato típico aquí en la ciudad de Ibagué, capital musical de Colombia. Sí señor, bueno, primero que todo un saludo a todos los seguidores de TV Diario. En efecto, a partir del 24 de junio a las 6 de la mañana, tendremos la celebración del Día del Tamal que va hasta las 5 de la tarde del mismo día. Un evento bastante reconocido y culturalmente muy, muy esperado por todos los ibaguereños. Allí contaremos con 66, también con 17 representantes de estos 66 del sector rural, donde podremos disfrutar de una gastronomía también muy, muy variada. Y 5 representantes de víctimas del conflicto armado, quienes hacen parte de nuestros procesos de inclusión y de responsabilidad social. Allí contaremos con grupos artísticos que van a hacer mucho más agradable esta jornada para los representantes de estas empresas, donde esperamos que generen la gran cantidad de interacciones en sus posts de Facebook. Y allí quien más genere va a tener unos premios por parte de los patrocinadores. Y continuamos aquí originando desde el Parque Bolívar, en el centro de la ciudad de Ibagué, tenemos a nuestro fondo la Catedral y algo que nos generó muchas divisas en Colombia, el Cafeto. El Café. El Café de Colombia, ¿no? Sí. Excelente, es algo tradicional aquí en nuestra capital musical de Colombia y además muy bienvenido en Estados Unidos. Claro, y uno de los monumentos que tiene la capital musical, pues es la catedral, como usted ya lo dijo, don Jesús, conocida históricamente acá en la capital tolimense y que queda aquí, cerquita a la Plaza de Bolívar, al frente. Así que ahora tenemos algo tan importante, ¿no? Porque la historia es fundamental. La historia es fundamental y qué mejor para esta temporada de fiestas porque otras de las fiestas importantes que se realizan en el departamento del Tolima son las fiestas del espinal que todo el mundo conoce, que además son muy buenas y la gente va a gozárselas también. Bien, pues aquí tenemos a un historiador que nos va a contar cómo nacieron en estas fiestas del espinal. Él se llama Pedro Bernardino Sosa Rubio. Pues según los historiadores, se tiene un antecedente de que por allá con un alcalde que se llamaba Timoteo Urrutia, 1881, ya están los primeros indicios de que ya se celebrarán esas fiestas del espinal en el siglo antepasado. La fiesta de San Pedro fue una fiesta que se consideraba más de población que de campo. Entonces estas fiestas han sido famosas porque actualmente hay una canción que se llama San Pedro en el espinal, muy generalizada del maestro, del forense domiciliar de Garavito que fue el que la compuso. Y entonces ya esto está en esa fiesta de San Pedro que ya son a nivel ya nacional e internacional porque actualmente hay reinados, hay han sido conocidas mucho por el maestro Gonzalo Sánchez que ya falleció por el maestro Cervera, ese historiador que se disfraza de San Pedro y se hace la procesión acuática de San Pedro que comienza en la mitológica religión de la caimanera. Entonces, como repito, esos son los principales datos en la novela Tránsito también se recrita por Luis Segundo de Silvestre en el siglo antepasado también se menciona la fiesta de San Pedro que un personaje llamado Endimión la celebró y él mismo pagó ya que no se iban a celebrar en ese sitio. Hay varias edificaciones antiguas como en el caso de la alcaldía que fue restaurada la famosa Catedral del Espinal que fue construida en el siglo antepasado una de las más importantes del parque mitológico cuyas esculturas fueron ejecutadas por el maestro Artunduaga que ya falleció y también esa comida tan típica y tradicional de allá que son los tamales, la lechona cuando uno pasaba en el tren tuvo fama los famosos bizcochueros y los quesillos y la gallina que se la ofrecían cuando uno pasaba entonces se la ofrecían varias vendedoras y por las famosas bandas municipales tuvo dos famosas bandas municipales que se llamaba Banda Vieja y Banda Nueva y un famoso ejecutor de platillos que tuvo el seudónimo de Garrucha era uno delgadito, yo lo conocí y también fue famosa por sus obras en Ofebrería porque allá hacía muchos trabajos muy bonitos de oro como es actualmente Montpost pues más que todo son el tipre, la guitarra y la tambora precisamente hay un monumento de fama nacional que es el monumento a la tambora que se encuentra a la entrada del pueblo pero también era la bandola que infortunadamente en Ibagué hay pocos ejecutantes de bandola el chucho que es, es decir, todos aquellos instrumentos típicos de la región andina a la cual nosotros pertenecemos y cuya ejecución se conservan grupos que allí ellos ejecutan para estas fiestas san sanpebrinas Continuamos originando TV Diario y invitarlos a todos ustedes para que vayan y conozcan uno de los sitios turísticos más hermosos que tiene el departamento del Tolima como lo es la finca agroturística El Palmar Única, diferente y espectacular por favor no olviden ir con su familia a este sitio especial y hermoso para que ustedes vayan y disfruten vamos a un breve corte comerciales y ya regresamos con más información Llegó a Ibagué, croqui empanadas el lugar ideal para compartir en familia y te ofrece diferentes líneas para degustar deliciosas y crocanticas empanadas panadería fina jugos naturales y otras bebidas frías café y sus derivados tipo exportación originado en planadas variedad en postres y tortas frías abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda domicilios al 277 4525 croqui empanadas la felicidad hecha empanada TV diario y travesías turísticas operador turístico presente en el cuadragésimo séptimo festival folclórico colombiano porque Ibagué capital musical se vive en la fiesta nacional e internacional mi casa está de fiesta restaurante café salen carrera tercera número 1160 hotel a candy travesías turísticas turismo para todos registro nacional de turismo 66 838 tecnofoto digital centro comercial la estación local p10 sancho pollo la mejor parrilla de la ciudad calle 15 137 domicilios al 261 24 84 el palmar finca agroturística única diferente y espectacular kilómetro 22 vía Ibagué alvarado artesanías ríos ojos fabricantes carrera cuarta número 16 36 en Ibagué porque mi casa está de fiesta el pincel de la ciudad 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 de Estilos y belleza Juliette te ofrece una excelente atención en servicios de Corte para dama y caballero, pedicure, manicure, peinados, depilación en cera, trenzas, entre otros Visítanos en la calle 15, número 663, contactos al 313-317-5909 Crea tu estilo y resaltamos tu belleza en Estilos y belleza Juliette TV Diario y Travesías Turísticas Operador Turístico Turismo para Todos te lleva al Parque Espiritual Sangre de Cristo el sábado 20 de julio El plan incluye transporte en confortable bus de turismo, entrada, desayuno, exquisito almuerzo, refrigerio, seguro y guía turístico Reserva ya al 314-35-27-310, al 315-357-6479 o en la carrera primera 1126 TV Diario y Travesías Turísticas Operador Turístico Registro Nacional de Turismo 66-838 Turismo para Todos te lleva al Parque Espiritual Sangre de Cristo Eventos Ay no, otra vez me toca cocinar Mejor pidan pollito Pero en Sancho Pollo Y el número 2, 6, 1, 24, 84 Sancho Pollo Pandejas, carnes, pollo Y la mejor parrilla de la ciudad Calle 15, número 137, centro Domicilios 261, 24, 84 La mejor parrilla de la ciudad En estos momentos ustedes pueden apreciar la Plaza de Bolívar o el Parque de Bolívar que también lo conocen todos los ibagreños Un sitio pues agradable en donde usted puede venir con su familia y comerse un helado como dijo Jesús Y además muy turístico porque es que tenemos un extranjero perfecto, la alcaldía al frente, tenemos la DIAN, tenemos donde tomarnos un buen café Tenemos donde ir orar, es decir, son todas las alternativas entre los centros de ibaguése Los centros comerciales están muy cerquita Si van a hacer ustedes sus compras las pueden realizar y luego se vienen a quedar un paseo con sus hijos Porque a ellos sí que no les gusta irse de compras, ¿no? Toca traerlos obligados Obligados, sí Recuerden que tenemos el 20 de julio un paseo al Parque Espiritual Sangre de Cristo en Palermo, Huila, Tatiana y Televidente Claro que sí, el próximo 20 de julio nos vamos para Palermo, Huila a ver este parque temático espectacular que hicieron que además es nuevo y que vamos a conocer a través de travesías turísticas que también la dirige nuestro director Jesús Eliezer Bonilla Los contactos para esta excursión al 315-357-6479 o al 313-238-4193 Bueno y nos vamos a ver esta nota muy especial porque la nota la hicimos desde un sitio hermosísimo que ustedes pueden apreciar para que después vayan con su familia Y es la finca agroturística El Palmar, desde allí Nos fuimos de travesía, ¿no? Sí señor, nos fuimos de travesía para la finca agroturística El Palmar Así televidentes que estén pendientes de esta importante nota que nos preparamos con Laura Ramírez y Jesús Eliezer Bonilla Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de travesías turísticas y nuevamente desde la finca agroturística El Palmar Kilómetro 22 vía Ibagué Alvarado y acompañada de una linda mujer, bienvenida Laura Muchísimas gracias Jesús y muchísimas gracias a todos los televidentes que desde hoy los voy a estar acompañando en las pantallas de travesías turísticas Hoy estamos desde El Palmar, finca agroturística única, diferente y espectacular en un día tan especial como lo es el Día del Padre Hoy vamos a disfrutar Laura y televidentes de un recorrido fantástico por el rinconcito de antaño, el río, los caballos, los juegos Además la recreación dirigida en el Bosque Encantado, una exquisita gastronomía, ¿qué más le encanta? Me encanta por ejemplo el Sancocho de acá, es delicioso y pues no, esta finca es espectacular, es un gran recomendado para disfrutar en este día tan especial Los contactos al 315-343-6496 o al 315-219-9958, el mejor destino agroecológico del norte del Tolima Sí señor, así es, recuerden que queda ubicado en el kilómetro 22 vía Ibagué Alvarado al costado derecho Así televidentes que los invitamos a una nueva travesía turística En el marco de la celebración del Día del Padre, festejado en el Palmar Finca Agroturística, el mejor destino agroecológico del norte del Tolima Los padres estuvieron acompañados de sus familias donde disfrutaron de varios desafíos Como esquí de coordinación, equilibrio de altura y relevos en carretillas en el Bosque Encantado Queridos televidentes, nos encontramos acá en el Bosque Encantado en la prueba de esquí de coordinación Donde se están enfrentando los patos, las gallinas y los conejos Vamos a ver quién va a ganar Y en este momento me dispongo a subir la prueba de equilibrio en movimiento aquí en la finca agroturística El Palmar Vamos a ver cómo me va Y lo logré Continuamos nuestro recorrido por el sendero agroecológico Donde apreciamos una riqueza natural, llena de paisajes, cascadas, aves y animales domésticos Y en estos precisos momentos estamos aquí en la finca agroturística El Palmar En el recorrido mitológico y ecológico Así te lo identificamos y continuamos en esta importante versión de travesías turísticas Los contactos al 315-343-6496 El Palmar Único, diferente y espectacular Los padres junto a sus familias expresaron su regocijo con la serenata en el rinconcito de antaño Donde el dueto El Palmar los deleitó con las armoniosas notas musicales de los instrumentos típicos de la región Este es el ambiente que se vive aquí en el rinconcito de antaño en el Día de los Papitos Pues sí, estas son las actividades que se realizan acá en el rinconcito de antaño Entre tomar tinto, disfrutar con nuestras familias y a propósito del Día de los Padres ¡Que viva el Palmar! ¡Que viva el Palmar! ¡Uy, compañero, lo esperamos aquí, vea, aquí, aquí en el Palmar! Travesías turísticas continúa el recorrido por el sendero mitológico Donde se recopilaron los mitos más representativos del Tolima Como el sombrerón, la patasola, el embrujo, la madre monte, el mohán, entre otros Bien amables televidentes de travesías turísticas Estamos culminando aquí el recorrido mitológico y ecológico Así que televidentes, nos estamos aproximando aquí a la zona del río Donde nos podemos dar un refrescante baño aquí en el Palmar Finca Agroturística Las reservas al 315-343-6496 O al 315-219-9958 El Palmar, único, diferente y espectacular Durante esta mágica expedición nos encontramos con el majestuoso río Alvarado Donde los visitantes pueden disfrutar de un refrescante baño Y un inolvidable registro fotográfico Es una experiencia muy bonita y le agradezco a mi esposa y a mis hijos Por haberme traído acá a este lugar del Palmar Es una experiencia que la vivimos muy buena Se olvida uno de estreses, de cosas y muy chévere Para los compañeros que no han venido aquí al Palmar les recomiendo venir Es una experiencia que uno se olvida de todo Y estamos gozando y esperamos seguir gozando Hoy un día del padre muy bueno Para todos los amantes de los animales Esta es otra de las actividades que se pueden venir a hacer aquí En la finca agroturística El Palmar Recuerden, kilómetro 22, vía Ibagué Alvarado, costado derecho Otros de los grandes atractivos de esta espectacular finca Son los recorridos a caballo El avistamiento de aves La diversidad de juegos Y las amplias zonas de descanso Y recuerden que aquí en la finca agroturística El Palmar También hay espacio para el descanso Aquí en la zona de hamacas Donde pueden darse un plácido descanso Y también pueden hacer actividades de cabalgatas con toda su familia Por último la actividad estuvo acompañada de una exquisita gastronomía Al estilo El Palmar Y los padres participaron de rifas y sorpresas que culminaron este pasadilla de manera espectacular Televidentes de travesías turísticas Pues culminaron este recorrido aquí por la finca agroturística El Palmar Con motivo de la celebración del Día del Padre Laura Háblanos cuál ha sido su experiencia aquí en este mutante lugar al norte del departamento del Tolima Pues la verdad Jesús y queridos televidentes estoy gratamente sorprendida De la cantidad de actividades que hay por realizar acá De la gastronomía que es muy deliciosa y rica Y de la gente tan espectacular que nos atendió el día de hoy Los contactos aquí para las reservas Al 315-343-6496 O al 315-219-9958 El Palmar Único, diferente y espectacular Kilómetro 22 vía Ibagué-Alvarado Margen derecha El mejor destino agroecológico del norte del Tolima Claro que sí, es espectacular La verdad, los invito a todos para que vengan y asistan Porque vale la pena realmente celebrar El Día del Padre o cualquier otro día Es espectacular realmente Recuerden que abrimos sábado, domingo y festivo Y pues cualquier cosa que ustedes reserven Pueden entrar también a la página que tenemos en internet Porque es fundamental que ustedes nos vean No solo aquí en el Tolima Sino a nivel nacional e internacional Un cordial saludo para la señora María Inés Campos Para todo ese equipo de trabajo Y pues no nos queda más remedio Laura, sino invitarla a una nueva Travesía turística Travesías turísticas Y bien televidentes, continuamos con la información Aquí del Parque de Bolívar En la ciudad de Ibagué Y algo que me encanta Los caballos Oiga, sí Y a muchos tolimenses les encantan también los caballos Y tenemos una nota muy especial Porque esta es desde la cuarta feria del Equino Que llega a su exposición número 51 Equino Graduá Así que veamos al señor alcalde Con toda la exposición que nos hizo en este importante lanzamiento Desde el panóptico de la ciudad de Ibagué El operador logístico Y ya tenemos contratados Los eventos Que por supuesto ustedes entienden que van a estar animados Vamos a tener Apanaca Vamos a tener Grupos artísticos Vamos a tener juegos para los niños Vamos a tener Gastronomía de todo tipo Y vamos a tener también Los shows musicales y artistas al final de la tarde Y por supuesto también vamos a tener todo lo que Panaca no solamente en el show muestra Sino también con todos los animalitos que trae Para que los niños se puedan recrear O sea que creemos que aspiramos a que sea un evento En donde rompamos el récord de asistencia El año pasado Hemos ido creciendo Ya el año pasado tuvimos 66 mil personas Que visitaron y estuvieron en los eventos de la feria equina El festival del cuarto festival Y esperamos que el cuarto festival equino rompa todo tipo de récords Esperamos a estar por encima de los 70 mil personas Que participen y asistan a esta feria Totalmente gratis como siempre Que ha sido el interés de la administración Para que nadie, absolutamente nadie Se quede sin poder ir por falta de recursos O sea, pueden ir y divertirse Sin ningún inconveniente No necesitan ir al Quindío Les traemos de aquí a Panaca O sea que no necesitan ir a ninguna otra parte Panaca viene reforzado Por ejemplo, es novedades La otra novedad muy importante Es que volvemos a tener la feria La feria gradual El año pasado no la tuvimos Llegamos a un acuerdo con Azocatol Con Doña Teresa y todo el grupo de Azocatol Y entonces pues vamos a tener un número de equinos bastante importantes Creo que vamos a pasar por lo menos de los 250 ejemplares Vamos a mantener no solamente el grado A Sino que vamos a tener la caballada más importante de Colombia Aquí en Ibagué Es otro tema bastante interesante Y por supuesto que también vamos a tener nuevas actividades recreativas Para los niños Que siempre tratamos de aumentarles la posibilidad De que puedan también recrearse Recuerden televidentes visitar la finca agroturística El Palmar Kilómetro 22 Ibagué Alvarado Un lugar único, diferente y espectacular El mejor destino agroecológico del norte del turismo Las reservas Al 315-340-36496 O al 315-219-9958 Un cordial saludo Para la señora María Inés Y todo su equipo de trabajo Que nos atendieron como reyes En el día de los papitos Ah no, pero por supuesto Y esa nota tan espectacular Que hizo travesías turísticas Pues de verdad que siempre se fajan Allá en la finca agroturística El Palmar Porque siempre tienen algo diferente Que ofrecerle a todos los turistas Eso me dice a mí la gente Es que ya he ido tantas veces a tal sitio Yo he ido más de una vez a El Palmar Y siempre la experiencia es diferente cada vez que voy Pero por supuesto Siempre tienen sorpresas Para todas las personas que quieran ir allí Así que recuerden que la finca agroturística El Palmar Queda muy cerca de la ciudad de Ibagué A tan solo 22 minutos Claro que sí Muy cerquita Pero acuérdate que yo me he hecho menos de 22 Ah sí, porque usted me dice flecha de dos para conducir Bueno, veamos esta nota Vamos a un corte comercial Y ya regresamos con más información Llegó a Ibagué Croqui Empanadas El lugar ideal para compartir en familia Y te ofrece diferentes líneas para degustar Deliciosas y crocanticas empanadas Panadería fina Jugos naturales y otras bebidas frías Café y sus derivados tipo exportación Originado en planadas Variedad en postres y tortas frías Abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad Encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda Domicilios al 277-4525 Croqui Empanadas La felicidad hecha empanada Estilos y belleza Juliette Te ofrece una excelente atención en servicios de Corte para dama y caballero Pedicure, manicure, peinados Depilación en cera, trenzas, entre otros Visítanos en la calle 15, número 663 Contactos al 313-317-5909 Crea tu estilo y resaltamos tu belleza En Estilos y Belleza Juliette TV Diario y Travesías Turísticas Operador Turístico presente en el 47º Festival Folclórico Colombiano Porque el Ibagué, capital musical, se vive en la fiesta nacional e internacional Mi casa está de fiesta Restaurante Café Salem, Carrera 3, número 1160, Hotel Acandi Travesías Turísticas, Turismo para Todos Registro Nacional de Turismo 66-838 Tecnofoto Digital, Centro Comercial La Estación Local P10 Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad Calle 15-137, domicilios al 261-2484 El Palmar, finca agroturística Única, diferente y espectacular Kilómetro 22, vía Ibagué, Alvarado Artesanías Ríos, somos fabricantes Carrera 4, número 1636 en Ibagué Porque mi casa está de fiesta En la mejor época del año en el restaurante Café Salem Puedes disfrutar de la gastronomía típica de nuestra región Exquisitos tamales, lechón atolimense, sancocho de gallina Y una amplia variedad de platos a la carta e internacional Trucha en salsa de camarones, al ajillo y gratinada Churrasco, punta de anca y mucho más Una combinación perfecta con el arte latte Capuchino, frappé, moccasino y café latte Restaurante Café Salem Carrera 3, 1160 Hotel Acandí Reservas al 310-869-6318 O al 318-774-6199 Restaurante Café Salem No, otra vez me toca cocinar Mejor pidan pollito Pero en Sancho Pollo Y el número 2, 6, 1, 24, 84 Sancho Pollo Pandejas, carnes, pollo Y la mejor parrilla de la ciudad Calle 15, número 137 Centro Domicilios 261-2484 La mejor parrilla de la ciudad En las fiestas tradicionales de nuestro Tolima En Artesanía Río Les tenemos toda clase de artesanías exclusivas De nuestra región y colombianas Instrumentos musicales Ponchos Recordatorios Folclóricos Y de la chamba Ventas por mayor y al detalle Excelentes servicios Somos fabricantes Artesanía Río Carrera 4, número 1636 Contactos Al 261-9323 Al 311-454-81-78 Al 320-432-2505 Artesanía Ríos Continuamos originando TV Diario Desde la Plaza de Bolívar Y a mi espalda se encuentra El Palacio de Justicia Aunque por acá dijeron otra cosa Pero es el Palacio de Justicia De la ciudad de Ibagué Eso es algo importante para todos ustedes los televidentes Y ahora tenemos algo novedoso Pero por supuesto anoten Busquen ya esta fecha El 20 de julio Porque nos vamos para Palermo Huila A un sitio que es temático Es un parque temático Es novedoso Y muy espiritual Y muy espiritual Así que vamos a mostrarle más adelante Unas imágenes De Sagrado Corazón El parque espiritual Sangre de Cristo ¡Ay! Sangre de Cristo Sangre de Cristo No me queda el nombre Es algo muy importante Para ustedes televidentes Las reservas Al 314-35-27-310 O al 315-357-6479 Es algo novedoso Tenemos transporte En bus de turismo Tenemos desayuno Almuerzo Refrigerio Entrada Tenemos deportes extremos Es algo que ustedes Televidentes Y Tatiara Tienen que aprovechar Porque por tan solo 140 mil pesos El próximo 20 de julio Parque temático Sangre de Cristo Y en el marco Del 47º Festival Folclórico Viene algo muy importante Sí señor Y aquí nos habla Félix Ramón Triana Él es director Del Senato Lima Quien nos habla De El 15º Festival Gastronómico Que se realizará En el marco Del 47º Festival Folclórico Colombiano Mi Casa Está de fiesta Eso es con reinas A bordo Va a ser el 28 Y el 29 Vamos a llevar Las reinas nacionales Las internacionales Es algo que tenemos Que aprovechar Para vender Nuestra capital musical Porque mi casa Está de fiesta La versión número 15 Del Festival Gastronómico Cuyo objetivo No me cansaré De reiterar Como es Presentar A nuestros aprendices De cocina Mesa y bar Y de otras áreas Que apoyan La organización La ejecución Y la evaluación Con relación A los de cocina Es mostrar ese talento humano Que se está formando En todo el área De la gastronomía Al igual que Los jóvenes Que se forman Para hacer La atención A la mesa Que son los de Mesa y bar Este festival Tiene Varios atractivos Uno Que vamos a contar Con el país De la India Trayendo a Ibagué La gastronomía De dicho país Y acá está confirmado Por el señor embajador Viene de nuevo Perú Que es el país Que desde que abrimos Las fronteras Al mundo Fue el primer país Que nos acompaña Y que se sigue Está interesado En acompañarnos Tenemos regionales De Cundinamarca Tenemos la regional La escuela nacional Tenemos la regional Distrito Capital Que van a ser La regional Valle Que van a ser presenciales También con aprendices E instructores De estas áreas Vamos a tener El segundo El segundo festival De pastelerito Para los niños Vamos a tener Show Frey Vamos a tener Show de cocina En vivo La entrada es gratis Desde las nueve De la mañana Los precios Oscilan entre Ocho mil Y veinticinco mil Pesos Son precios Muy asequibles A los bolsillos De los tolimenses Porque al cena No le interesa Obtener utilidades Simplemente Recuperar Lo que se ha invertido En la preparación De los alimentos Por lo tanto La invitación A todos los ibagueños A todos los tolimenses A todos los colombianos Que hagan presencia En el cena De esta forma Estaremos apoyando A estos jóvenes Que se muestran Ante el mundo Como los nuevos Cocineros Del país Y bien televidentes Aquí en los carnes De Ibagué Los siete Del norte Del tolima Los de Cundinamarca Y Rovira Tolima Ibagué se perfila Como una ciudad En avistamiento De aves Es algo muy importante Gracias a la reserva Natural que tiene Nuestro hermoso Departamento Del tolima Pero Jessica Sánchez Va a estar también En este festival Que se va a realizar De avistamiento En la ciudad De Ibagué En el mes de octubre Si porque Ella nos hace un resumen De lo que es La fortaleza Que manejan Allá en esta reserva Y además nos habla De las cuatro rutas Que tiene para uno Tener un avistamiento De aves Así que Tenemos una muy buena Cámara de fotografía Uno madruga Y eso la pasa De lo más chévere Esa es una cosa Significativa Pero por supuesto Y más usted Que es que la pasa Espaciendo ¿No? Pues veamos esta nota Con la gerente De Entre Aguas Que es una reserva Natural del departamento Del tolima Ella es Jessica Sánchez Este evento Es muy importante Para nosotros Realmente Porque es la forma De dar a conocer Al tolima Como un atractivo De aviturismo A nivel internacional Tenemos la visita De Adam Reinoff Un hombre Que es un abanderado En el tema De promoción De turismo comunitario Y del turismo Y del turismo Y del turismo de naturaleza Como una herramienta Hacia la paz Y el desarrollo rural Entonces para nosotros Es muy importante Esta estrategia De promoción Adam va a hacer Una gira Por todo el tolima Diferentes municipios Como Ibagué Onda Prado Chaparral Espinal Guamo Mariquita Líbano Murillo Y lo que se va a tomar Son unas muestras Fílmicas De las aves Y de los paisajes También que tenemos En estas regiones Con el objetivo De hacer un trabajo En septiembre De promoción En las redes sociales De él Y que logre Captar la atención Para que tengamos Muchos visitantes En octubre Que es nuestro festival De aves Y el congreso También nacional De ornitología Entonces para nosotros Es muy importante El trabajo Que está haciendo Adam En esta promoción De nuestro destino De turismo Bueno Entreaguas Es una reserva natural Que está privilegiada Porque tiene Dos fuentes hídricas Dos quebradas Y también tiene El río Covello Entonces Eso permite Que tengamos Gran diversidad De aves Tenemos de más De 140 especies De aves Hemos hecho Un trabajo Ya de nueve años Y hemos hecho También un trabajo De registro Con Universidad De Ibagué Y con Colciencias Y bien televidente Después de este resumen De gastronomía De folclor De noticias positivas Pues ahora viene Algo que necesitamos Los consejos Pero por supuesto Jesús Y ya que empezamos Ahorita las fiestas Pues hay que estar También muy bien Anímicamente Y que mejor Que orlandini Con todos los consejos Para subirle a ustedes También el ánimo Muy buenas Muy buenas amigos De TV Diario Les habla su amigo Del aire Sacerdote Nóstico Landini Mis amigos Papi y Lapilisto Y como siempre Les recomiendo Mis amigos Para que ustedes Anoten cualquier cosa El número de suerte El baloto El chance Los consejos De la luna Mis amigos Yo quisiera Que ustedes Hicieran conscientes Que si ustedes Hacen todo Bajo el poder De la luna Pues nunca Van a tener problemas Y si los tienen Los van a resolver Muy rápido Ahorita que estamos En mi guante Es la época Va buena Para hacerse la liposucción Para hacerse la lipo ¿No? Para la celoseno La nalga Y le va bien Porque son Muertos mujeres Porque Para la mujer Que murió Hace 8 días Lo hizo en creciente Y en creciente No se hace la lipo Entonces pilas Con eso Mis amigos Hay que saber Que hace uno Para la ortodoncia Para la ontología Todo lo que es cirugía Ahorita Si alguien de ustedes Que me está escuchando Quiere hacerse una lipo Vaya ahorita Estamos comenzando Ya en esa mitad De menguante De lo que llaman Cuarto menguante La mitad Ya estamos en ese proceso Mis amigos Vamos hasta el 2 De julio Que es luna negra Les quiero recordar Que los que Cumpleaños Estos días Por favor Hágas en algo Un bañito de hierbita Alguna cosa Si no pueden Me diren de mí A comprar el baño Renacimiento Para los que cumpleaños Pues hágase una Consígase el girasol Consígase la candela El caléndula Consígase la manzanilla Para que ustedes Se hagan los bañitos Por 15 días Cuando uno cumpleaños Es el menguante La situación se pone Como apretada Como difícil Entonces Hacer esos baños Los que cumpleaños Hoy Salmo 61 Los que cumpleaños Mañana Salmo 100 Los que cumpleaños Pasó mañana Salmo 120 Hácelo por 15 días A partir de los cumpleaños Ya estamos en ese Ya cambia En lo mismo San Guaya En lo mismo San Pedro Ya estamos bajo El signo Del signo De cáncer Signo de cáncer En lo mismo Cáncer Mis amigos Ya esos cambios De signos Odiagales Los que nacieron Por el día de hoy Y mañana Son personas Inestables Inseguras De un geniecito Entre pilas Con eso Mis amigos Porque hay que Contrar ese temperamento No se los olviden Que los que están Cumpliendo años Hoy Color anaranjado Y azul Por ser cáncer Y por ser gémine Mis amigos No se los olviden Mi dirección Carrera primera Número 1126 Ahí les tengo Mis amigos Los baños Los riegos Los perfumes De acuerdo a sus necesidades No olviden que tenemos paseo Tenemos paseo El 20 de julio Nos vamos Nos vamos Pero es que me acompañen Mis amigos A pasarla rico Ojalá Héramos hartos 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 Para que me acompañen Al centro espiritual Sangre de Cristo Centro espiritual Sangre de Cristo Vamos en un bus De turismo Hay desayuno Hay almuerzo Hay refrigerio Hay asistencia médico Hay la entrada El seguro Todo vale 140 mil pesos Entonces chévere Mis amigos Como que se nos fue la mano Ahí mis amigos Espero que se me ayuden 140 mil pesos Nos vi en las conferencias Todos los jueves A las 7 de la noche En el centro comercial A las 14 a las 7 Para aprender tantas cosas De la vida Amigos Los espero Amigos Dios los bendiga No se me muevan Ya regreso Bueno recuerden Que hay un sitio Espectacular Muy cerca A la ciudad De Ibagué Que queda ubicado A tan solo 22 minutos De la capital Tolimense Y 22 kilómetros Y 22 Bueno 22 minutos Y 22 kilómetros Pues bien Para que ustedes vayan En familia Pasen un rato agradable Y además Pues en la deliciosa Gastronomía Que allí nos ofrecen Esta es la finca Agro turística El Palmar Que queda A solo 22 kilómetros Como dijo Don Jesús Para que ustedes vayan Y pasen un rato agradable Las reservas Al 315-343-6496 Al 315-219-9958 Y además Un gran saludo Para toda la gente Que está aquí Rodeando a nosotros Viendo presentar el programa Pero por supuesto Que sí A ustedes también Un saludo muy especial Por parte de todo el equipo De TV Diario Que con mucho cariño Y con mucho esfuerzo Realizamos este programa Y traemos toda la información Para que ustedes queden Al día Con todas las noticias Que acontecen En nuestro departamento Del Tolima Vamos a un corte comerciales Y ya regresamos Con más información En la mejor época del año En el restaurante Café Salet Puedes disfrutar De la gastronomía Típica de nuestra región Exquisitos tamales Lechón atolimense Sancocho de gallina Y una amplia variedad De platos A la carta E internacional Trucha en salsa De camarones Alajillo y gratinada Churrasco Punta de anca Y mucho más Una combinación Perfecta Con el arte latte Capuchino Frappé Mocasino Y café latte Restaurante Café Salen Carrera tercera 1160 Hotel Acandí Reservas Al 310-869-6318 O al 318-774-6199 Restaurante Café Salen raveling passiert Caplica Patñuel K Un 對了 ¡Suscríbete al canal! Deliciosas y crocanticas empanadas, panadería fina, jugos naturales y otras bebidas frías, café y sus derivados tipo exportación originado en planadas, variedad en postres y tortas frías, abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad, encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda, domicilios al 277 4525. ¡Croqui Empanadas, la felicidad hecha empanada! TV Diario y Travesías Turísticas, operador turístico presente en el 47º Festival Folclórico Colombiano. Porque en Ibagué, capital musical, se vive en las fiestas nacional e internacional, mi casa está de fiesta. Restaurante Café Salem, Carrera 3ª, número 1160, Hotel Acandí. Travesías Turísticas, Turismo para Todos, Registro Nacional de Turismo 66 838. Tecnofoto Digital, Centro Comercial La Estación Local P10. Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad, calle 15 137, domicilio saldo 61 24 84. El Palmar, finca agroturística, única, diferente y espectacular, kilómetro 22, vía Ibagué, Alvarado. Artesanías Ríos, somos fabricantes, Carrera 4ª, número 1636 en Ibagué. ¡Porque mi casa está de fiesta! Bienvenidos. ¡Bienvenidos a todos los invitados! ¡Se fueron a sape de diarmo y se le quita de Alvarado! ¡Nosotros quiero que empalmar el lugar más delicioso! ¡Donde hay un bosque apuntoso llamado El Bosque Encantado! ¡Nosotros quiero que empalmar el lugar más delicioso! Con los ojos bañados de luz, solo un motivo. Los labios que no besan, solo un motivo. Y me quedo mirándote así, encontrándote tantos motivos. En la mejor época del año, en el restaurante Café Salé, puedes disfrutar de la gastronomía típica de nuestra región. Con exquisitos tamales, lechón atolimense, sancocho de gallina y una amplia variedad de platos a la carta e internacional. Trucha en salsa de camarones, alajillo y gratinada. Churrasco, punta de anca y mucho más. Una combinación perfecta con el arte latte. El plan incluye transporte en confort. Un confortable bus de turismo. Entrada, desayuno, exquisito almuerzo, refrigerio, seguro y guía turístico. Reserva ya al 314-3527-310, al 315-357-6479 o en la carrera primera 1126. TV Diario Travesías Turísticas Operador Turístico Registro Nacional de Turismo 66838 Turismo para Todos. Te lleva al Parque Espiritual Sangre de Cristo. En las fiestas tradicionales de nuestro Tolima en Artesanías Ríos les tenemos toda clase de artesanías exclusivas de nuestra región y colombianas. Instrumentos musicales, ponchos, recordatorios folclóricos y de la chamba. Ventas por mayor y al de tal. Excelentes servicios, somos fabricantes. Artesanías Ríos, carrera cuarta, número 1636. Contactos al 261-9323. Al 311-454-8178. Al 320-432-2505. Artesanías Ríos. No, otra vez me toca cocinar. Mejor pidan pollito. Pero en Sancho Pollo. Y el número... Dos, seis, uno, veinticuatro, ochenta y cuatro. Sancho Pollo. Pandejas, carnes, pollo. Y la mejor parrilla de la ciudad. Calle 15, número 137 Centro. Domicilios 261-2484. La mejor parrilla de la ciudad. Bueno, estamos viendo un paneo del Parque Bolívar. Acá en pleno centro de la ciudad de Ibagué. En donde usted puede venir y pasar un rato agradable con sus amigos, con su familia, con sus hijos. Y bueno, aquí puede... Disfrutar de un buen café, un buen helado. Un buen helado, sí. Una buena burguesa. Puede hacer sus vuelticas en la alcaldía, en la gobernación. Aquí en los almacenes, si se quiere comprar algo, pues aquí cerquita también están todos los almacenes. Los mayores almacenes de las cadenas más importantes de la ciudad de Ibagué. Capital musical de Colombia. Y algo que nos fortalece el espíritu todos los días es conocer una persona nueva y además viajar. Vamos para el Parque Espiritual Sangre de Cristo. No, pues este parque temático queda en Palermo, Huila. Es un parque novedoso que ustedes pueden ir y pasar un rato agradable con su familia. Lo pueden llevar a toda la familia porque este 20 de julio nos vamos para este lugar. Denominado Sangre de Cristo. Parque Espiritual Sangre de Cristo. Vamos ahorita con travesías turísticas porque es operador turístico. Nuestro registro es el 66 838. La reserva para esta excursión al 315 357 6479 o al 314 3527 310. Les tenemos desayuno, almuerzo, refrigerio. La mejor atención. Transporte, guía turístico. Deportes extremos. Deportes extremos, es decir, para salirnos de la rutina diaria. Pero por supuesto, eso es lo que hay que hacer para mantener bien motivados y trabajar con muchas ganas. También darnos nuestro descanso y qué mejor que en este parque temático de Palermo, Huila. Y será el próximo 20 de julio. Y les tengo aquí importante, si no tiene dinero, viene Orlando y con todos los números para que usted juegue chance, baloto y lotería y pueda viajar con nosotros. Pero por supuesto, así que alisten papel y lápiz para que noten los números y puedan hacer el chance en la lotería o el baloto. Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario. Les habla su amigo del aire, sacerdote nuestro Icolandini. Papi y lápiz listo, mis amigos, para recordarles que lo del baloto, lo del chance en la lotería. Recuerden, recuerden, mis queridos, mis queridos, mis queridos televidentes, que si usted juegue chance, no juegue lotería. Si juegue lotería, no juegue baloto. Es que tenemos que dedicarnos a mentalizarnos en una sola cosa. Mi Dios dice que uno no le puede servir a dos señores a la vez. Entonces, es una baña que usted no puede estar buscando chance hoy. Mañana lotería y pase mañana baloto porque eso no consigue nada. Pégasela una sola cosa. Si piensa como pobre, pues entonces chance. Ay, la vida, ganase 200, un millón, quién no sale de pobre. Si ya piensa como rico, pues lotería. Y si piensa como archimillonario, pues el baloto. Entonces, para el baloto, para todos los que hayan nacido un 17 de cualquier mes para el baloto, me van a jugar el 0-9, 0-9, 18-19. 0-9, 18-19, 31 y 32 con la Superbalota 4. Superbalota 4. Y números de suerte para todas aquellas personas que hayan nacido un 29 de cualquier mes, que nació el 29 de enero, va a jugar el 77-11, que nació el 29 de febrero, va a jugar el 44-16, 44-16, el que nació el 29 de marzo, va a jugar mi amigo el 58-60, 58-60, el que nació el 29 de abril, me va a jugar mi amigo el 95, 95-90, 95-90, el que nació el 29 de mayo, me va a jugar el 36-36-10, 36-10, el que nació el 29 de junio, me va a jugar los 3-0 y el 1, los 3-0 y el 1, el que nació el 29 de julio, me va a jugar mi amigo el 0-0-93, 0-0-93, que nació el 29 de agosto, me va a jugar mi amigo el 76-18, 76-18, que nació el 29 de septiembre, me va a jugar el 53-53-10, 53-10, el que nació el 29 de septiembre me va a jugar amigo el 68, 68, 65, 68, 65 el que nació el 29 de octubre me va a jugar mi amigo el 49, 49, 40, 49, 40 el que nació el 29 de noviembre, que nació para estudiar Derecho, Arquitectura va a jugar el 66, 26, no se olviden enviarme los muchachos que terminan 11 este año que carrera universitaria les toca y el que nació el 29 de diciembre mi amigo Capricornio me va a jugar el 11, 22, 11, 22, no se olviden el paseo que tenemos el 20 de julio para el centro recreacional Sangre de Cristo, no olviden las conferencias que dicto todos los jueves a las 7 de noche para despertar conciencia y mi dirección carrera primera número 11, 26 en Ibagué, gracias amigo por estar aquí en TV Diario Bueno ya llegamos al final de nuestro programa queridos televidentes a ustedes muchísimas gracias por estar siempre atentos viendo este magazine informativo de toda la familia tolimense como lo es, TV Diario TV Diario y travesías turísticas, recuerden del 23 de junio al 1 de julio mi casa está de fiesta aquí en Ibagué, les tenemos gastronomía, les tenemos reina cosas interesantes para que ustedes los televidentes y los que nos ven en redes sociales viajen a Ibagué, capital musical de Colombia y recuerden que este fin de semana se realizará el desfile municipal acá en Ibagué porque mi casa está de fiesta, el día del tamal, usted está que se come tamal quién sabe cuántos tamales se va a comer este día, piloso, piloso porque mire bueno, eran mentiras a todos ustedes, los invitamos para que degusten del mejor tamal el tamal tolimense en el día del tamal que se realizará el próximo 24 de junio recuerden televidentes que estuvimos a nombre de la finca agroturística El Palmar kilómetro 22 Ibagué Alvarado, el mejor destino agroecológico del norte del Toliva las reservas al 315-343-6496 o al 315-219-9958 única, diferente y espectacular bueno y ahora si nos vamos porque nos vamos de fiesta porque mi casa está de fiesta ¡San Juan! hasta luego ¡Gracias!